Está en el string que John Paul contra N7, ¿verdad? N7 que viene desde Colón a representar, ¿verdad? Con todo, ya inició esta match, ¿verdad? El capi de N7. Es un evento canónico. Es un evento canónico, man. Tokoa versus John Paul. La verdad, no sé qué están haciendo, están corriendo ahorita. El primer golpe de parte de John Paul, el primer gol de ese off-match. La verdad, Link contra Captain Falcon está muy Link favorite. A Capi le detesta los proyectiles, man. La verdad que es ser de Capi, man. Es bien complejo, tiene que ver de qué forma logra entrar, ¿verdad? Porque hay espacio, ¿verdad? Le ha servido bastante ese downbeat, man. Los cuales han conectado muy bien ahorita. Bueno, pero solo ese daño le ha logrado hacer. Paul tomando distancia, castigando bastante con la flecha, ¿verdad? Y los boomerangs haciendo esos rolls para tratar de conectar todo. Conecta ese off-match, la verdad, muy potente. Ya 122 en contra. Quiere hacer ahí alguna trampa con la bomba. Quiere conectar ese flechazo. No lo logra, N7 tratando de recuperar el centro del stage. Pero John Paul no lo está dejando. Haciendo spam de Power Tills, ¿verdad? Conecta el lobby que es suficiente para llevarse la primera stock. Así es muy buenísima de parte de Paul. Fíjate que Paul no se está complicando mucho. Si, 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 está en el centro del escenario, no haciendo nada. No está papeando sus proyectiles. Está bien lo que N7 se está desesperando demasiado. Solo está abusando que Len tiene esa hipox. Se pique enorme por la espada. De nuevo, la debilidad de Capi. Son esos poderosos. Sorry, pero excelente conversión del fin. Ahí, por parte de Paul. Ahí que viene algo desatado. Viene el trabajo. O sea, nada mejor que jugar después de la chamba. Viene ultra nervioso con los pelos de punta. Vemos que logra conectar su tercer downbeat, N7, ¿verdad? Haciendo un 70%, pero ya está en contra 140 con un stock menos. Sí, mira, yo estoy seguro que N7 se siente muy cómodo con Captain Falcon. Pero siento que vamos a ver un cambio. Siento que va a ser algo un poquito más agresivo. Que si puede batallar contra Proyckinney, no me sorprendería ver el N7 se siente en el N7. John Paul sabe jugar muy bien contra N7, ¿verdad? La verdad que cuando he jugado contra él, siento que sabe leer bastante bien el estilo de juego. Pero vemos, en verdad, que John Paul la mayoría del tiempo juega su juego. O sea, él no se adapta. El Proyekil está en el centro del stage y estar seguro. Y le ha servido durante esta match. Es probable que veamos otro opio, ¿verdad? Que sea lo que finalice ahí, ese flechazo que te quedó a nada de conectar. Vemos que N7 no encuentra el espacio. Creo que se está olvidando de hacer grab muy bien ahí. Ese backer ahí que conecta ese dash attack. Creo que un smash attack hubiera sido mejor. No creo que le haga tiempo para un smash de capi de capi. Un poquito lento. No tiene tanta prioridad, lamentablemente. Pero aún así, ahorita N7 está jugando de más. Muy buen shield ahí que se quedó a nada de quebrárselo. Muy bueno, V. Es que mira, ahorita sí estoy notando que N7 está jugando. Muy buena N7 ahí, lo leyó muy bien a Paul. Está jugando más tranquilo, pero el problema ahora es que... La desventaja. O sea, él está buscando los espacios. Puede aprovechar el reach que tiene ahorita, pero el problema es que un buen hitbox del link ahorita es suficiente para las top N7. La segunda stock. Ahorita John Paul está tratando de terminar de hitbox. Está con una situación de... ¡200 de daño! Increíble. Nick se mata. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. N7 ahí tratando de recuperarse. Quería conectar un buen combo ahí. No le salió. La verdad que está... ¡Está! Estaba guardando bastante bien el espacio. Finalmente Paul se dio cuenta que tiene un nerd. Y es de los mejores nerds de nuevo. No, lo estuvo espameando, pero N7 no lo permitió. Uy. Casi conecta ese rodillazo a N7 ahí. Tratando de leer otra vez el salto de Paul con un solo. Muy bien, ahí está tratando de recuperarse. Tiene desventaja, pero con tal no reciba mucho más daño, es probable que pueda remontar esto. Muy bien ahí. Muy bien, ahí no logró conectar ese rodillazo. No, la verdad es que... Estaba preparado ahí con el tecno, buenísima, por cierto. Y la... Siete que es la ventaja más o menos de IRPS2 contra Capi. Es que si le tira el spike, la mayoría de las veces siempre vas a tener esa situación de tech chase con la plataforma. Siento que tiene más ventaja, Lulia, en este stage. Es que cualquier escenario con plataforma es bueno para mí. Ah, bueno. Entonces, imagino que... Se decidieron los dos por el que es el clásico, ¿verdad? El clásico San Pedrano. Y yo creo que de todas partes el Pokémon Stadium 2, ¿verdad? Muy bueno ahí. N7 recuperándose. Tiene la posibilidad de remontar ahí. Solo tiene que aplicarle ahí una buena conversión a Paul y no seguirse comiendo esos proyectiles. Ya vamos a llegar a los cinco minutos, Pollo. A los cinco minutos, pero... Sabemos que Paul ya está tratando de terminar Gianna Match. 140% de parte de N7. Pero... No, muy bien ahí por parte de Paul. N7 que está fuera del stage, ¿verdad? Logra regresar. Paul le quiere castigar todo. Vemos que está en su mente. Así como diría, está en su mente. Está en su mente, te diría, Paul. Ah, ya están gritando aquí, pero no va a pasar. No va a pasar. Aunque... Muy buena ahí. No. No. ¿Qué pasó ahí? Creo que intentó hacer un salto, ¿verdad? No, no, no. Trató de hacer oír. No, no, no. Es que quiso regresar a la plataforma y regresar al centro del stage con... Sí, así parece ser. Pero muy lamentable de parte de N7. Ahorita avanzando con la tecnología. Ahorita aquí, la Smash House, aquí ya... Vemos ahí. Logramos poner... Gracias a la administración, logramos poner ahí... Gracias, administración. Los escenarios disponibles para que ellos puedan manear. Pero veo que no lo están elogiendo como típico. Ahí pues vemos al público. Tenemos casa llena, señoras y señores. Está full house y vemos el INSEE por parte de N7. Sí, yo te dije. Un INSEE azul que viene en modo cachureco, ¿verdad? Robarse esta victoria. No puede ser. Así que vamos a ver cómo se desata esto, ¿verdad? Sí, es que, de nuevo, como te mencionaba, INSEE horror tiene una macho contra proyectiles porque puede ser el revenge, así de sencillamente se puede tapar. Sí, puede ir acumulándole y al conectar cualquier dash, un power deal suficiente. Sí, pero creo que Paul se está dando cuenta del playstyle que está tratando de hacer N7. Cuidado ahí, excelente bomba. Uh, excelente 2 ahí con la bomba. Como te digo, yo siento que John Paul está bastante adaptado al juego contra INSEE. Muy buena ahí por parte de N7, 69. 40% de regalado. Muy buena ahí ese spike, la verdad, por parte de N7, diciéndole que es de parte del combo que no se deja. Pero viene John Paul a contrarrestar esto rápidamente. N7 logra conectar el primer golpe después de los dos regresar, ¿verdad? Ya con dos stocks cada uno. La verdad, siento que esta macho está más pareja en esta macho, la verdad. Me encanta el primer pick de N7. La verdad, está jugando más agresivo. Es que necesitaba un mejor personaje para el link, eso era todo. Siento que Capi pudo haber sido algo, pero faltó más agresividad. La agresividad que está usando ahorita con INSEE, siento que fue lo que hizo falta para la macho que él utilizó a Capi. Es que también tienes que darte cuenta también de la seguridad. La seguridad es bonita. Muy bien ahí, consigue ese revenge. Busca el side beat, no logra conectarlo. Ahí le hace Paul un combo de eso. Soy yo o Paul ha ido más por esos combos de OB. Sí, el confirm de arroba. Un saludo. Muy buena ahí, por parte de N7 que no se está tratando de dejar. Logra esquivar ese ataque que pudo haberle quitado al stock. Vemos ahí que está volando por los aires. Entonces, pensé que iba a tratar de hacerle revenge a la bomba. Le hacen un grab, le quitan el revenge, ¿verdad? Después del grab, muy buen ahí, de 95. Un buen combo ahí, muy buena opción. El down tilt no logró darle el two frame, ¿verdad? Pero vemos que sigue agresivo John Paul, que se le olvida que el link mata para arriba. Sigue lanzándolo afuera del stage, tratando de guimpearlo. Pero muy buena ahí, logra regresar al centro, ¿verdad? 171, no aguantó más. Sí, creo que ahí N7 se estaba esperando mucho con los iBs de Sin Error. Y, pues, voy a aprovechar eso, terminando el segundo stock. Y ahorita estamos en la posible última stock de N7 Winners, ahí. Y ahorita, en ronda número uno. Voy a lo único que necesita seguir jugando así, paciente como ha estado. Pero N7 siempre está tratando de volver. Uy, vemos ahí que John Paul no le sale la clásica. Ya N7 se está adaptando a eso. Muy buena ahí N7 y se logra recuperar Link, ¿verdad? ¡Muy buena opción esa! Muy buena ahí por parte de N7. Se hizo él con él solito. Sí, creo que Paul pensó que iba la bomba a reaccionar antes de que al nomás soltar le iba a explotar. Sí. Vamos a ver que N7 logra recuperar muy bien, ahí emparejando un poco el daño. Lo vemos más agresivo. ¿Será que este es el game que él logra recuperarse? Pero ya está mucho daño en contra, ¿verdad? Tiene que ver la forma de la cual regresarle todo ese daño y no tratar de... Muy buena ahí. Uy, casi conecta a ese Zybi, ¿verdad? Vemos ahí más agresivo N7. Tiene la posibilidad. ¿Qué? No, ¿qué? 101 de daño, esto está parejo. Yo iba a decir, eso fue 70%. Uy, casi cae en el baseball. Muy buena ahí N7, la verdad. Cubriendo muy bien. Ojo, cualquier movimiento ahí. Esa es la stock. ¡No, eso! N7, muy buena. La verdad que pensé que no la iba a matar. Pero ahí... Vemos ahí en el siguiente sacando la furia de Colón, ¿verdad? ¡El terror de Paul! ¡Ah, Dios! La verdad es que estuvo demasiado cerca. Vemos ahí John Paul analizando sobre su vida. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ya está. Esa es la cara de un hombre que sabe. Vemos cosas que pasan. Manda decir Paul ahí con un pajarito. Vemos ahí la full house, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos están viendo, ¿verdad? En el stream, ¿verdad? Un evento canónico, dice John Paul, ¿verdad? Y le toca volver a pelear contra Colón. Esta vez ya viene modo oscuro. Bueno. Modo Paul maligno. No sé si se dan cuenta de que está todo decorado ahí. Que tenemos que escenar ese ambiente. Diferente de escenario, pollo. Sí, 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 sí. ¿Por qué siempre Pieds Tu? Ah, Pieds Tu porque los dos se sienten cómodos ahí. Entonces... Muy buena ahí por parte de N7. Siento que para los dos personajes, Pieds Tu es el mejor escenario. Vemos ya un N7 más agresivo. Ya esta puede ser mi victoria. Tiene que aprovecharla. Muy buena ahí. Logra conectar el revenge. No tiene que dejar de hacer un grab o recibir más golpes. Porque lo va a perder. Muy buena ahí. 181 de daño por parte de N7. 40 de daño. Un solo background. Uy. Tratando de leer ahí que hiciera salto Paul. Pero Paul no lo permitió. Muy buen shield ahí por parte de Paul. Para no comerse todo el daño de ese Neutral V. Vemos que se recupera. Muy pareja. Mira, 95 a 96. Sí. Creo que Paul ahorita tiene que darse cuenta de que no puede hacer shield a todo el Neutral V. Uy. Muy buen día ahí. Sí, muy buena ahí de parte de N7. Ahorita, mira, lo que necesitan ambos jugadores es jugar bien. Y ahorita están demasiado parejos. Que la verdad yo no sé. Podría decirte quién va a ganar esta partida. No, la verdad que está complejo. Mira, los dos están en el mismo daño. Siento que ahí conecta muy bien ese Neutral V, ¿verdad? Va a buscar el Spike. No lo deja. No lo hizo Tech. Se le olvida hacer Tech. Lo dejó en la casa. Así que John Paul no lo perdonó ahí con ese backer. Muy buena ahí. 140 de daño en contra. Siento que no es factible que lo busque afuera del stage. Muy buena ahí. Tratando de conectar ese forward. No logra pegarlo en Paul, que ahí con B ahí de Boomerang. No sé, pero creo que ahorita ya en N7 se está desesperando demasiado. No, es que está jugando con Incy, o sea. No, claro, pero al mismo tiempo, ¿te piensas que Paul ya está jugando más tranquilo? Uy. Buena conversión, hizo Fair One. Lleva ventaja, ya de 100 de daño y una stock en todo. Paul estuvo en la cámara del tiempo. Ya está siendo como de Fair One, Paul. Yo no miraba tanto eso. Es que siento, mira, siento que N7 está fallando queriendo conectar ese tilt. La verdad que tiene más opciones en Incy, un grab. Puede ser todo. No, pero ahorita... Vemos aquí a Lunet, ¿verdad? Un saludo ahí a mi pana Lunet, que viene con todo el torneo ahí, queriendo hacer combo con Incy ahí, con Saiby, ¿verdad? Muy buena ahí. Tiene que concentrarse más N7 ahí, queriendo castigar nuevamente con Saiby. Logra castigar lo mejor Paul en el aire y le sigue dando, haciendo más daño, ¿verdad? Le quita el Rage. Un poquito que Paul ya quiere terminar este match, ya está a acelerar más de porcentaje de N7. Ya está buscando esos 3 matches. Siento que N7 está fallando ahí, está regresando al modo como estaba jugando cuando estaba buscando a Kappa. Se le vio a N7 que el boomerang siempre tiene que regresar al dueño que lo tira. Uy, muy buena opción ahí por parte de N7, pero no logró conectar eso. No, Paul, tu escudo. Uy. Creo que sí, si no hacía Shilpok, está definitivamente esa era. No, muy buena ahí por parte de Paul. Un aplauso ahí para Paul N7, pues vamos a ver cómo le van las luces run, ¿verdad? Y tenemos en Winners a John Paul, ¿verdad? Así, así parece ser, pues, maravilloso.